octubre mes rosa noviembre mes azul identificación de colores en octubre la concientización del cáncer de mama que nos vino acompañando en nuestra comunicación en estos segmentos de salud que siempre tenemos en nuestro programa la otra agenda y ya entramos en noviembre y entonces a dedicarnos a los varones por el cáncer de próstata y la prevención en esta materia está con nosotros el doctor Gonzalo Vitaliano matrícula nacional 102.007 es urólogo especializado en urooncología y cirugía urológica mínimamente invasiva Gonzalo bienvenido al programa Carlos Klerich te saluda qué tal buenas noches Carlos buenas noches a todos muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa en este noviembre azul de prestarle atención a la salud masculina bueno yo me puse lo más azul posible para estar acorde y vengo haciéndome los controles como corresponde a partir de qué edad estamos hablando bueno en general si tenemos que tomar una regla son los 50 años para hacer nuestro primer control no obstante si hay antecedentes familiares conviene venir a los 45 ahora una pequeña aclaración antecedentes familiares también es que mi madre o una tía haya tenido cáncer de mama o de ovario porque hay líneas genéticas de agresividad que son compartidas entre ambas glándulas entonces es importante recalcar que si de repente tuvimos un antecedente materno de cáncer de ovario o de mama no sería mala idea ir al urólogo a los 45 años ah bueno esto esto sí me resulta en la comunicación que venimos haciendo año tras año ciertamente novedoso no sé si lo habíamos tratado específicamente siempre hablamos como del antecedente de varones de la familia no pero estás marcando un dato muy interesante te sorprendí ahí te sorprendí sí ciertamente sí la verdad que sí bueno y obviamente esto de elegir un mes y generar una concientización es un efecto de comunicación pero es muy importante tenerlo presente todo el año diríamos cómo cómo lo hacemos una vez por año con nuestros análisis de rutina incorporamos el famoso psa mira en parte sí y en parte no a ver porque por ejemplo una mujer no va para su control ginecológico a su clínico va a su ginecólogo verdad sí medio que no hay dudas sobre eso está establecido entonces a veces parece ser que el control prostático lo puede hacer el clínico que no está mal que pide el antígeno prostático pero la interpretación de ese antígeno prostático no es un valor absoluto está directamente relacionado a un montón de factores por ejemplo lo que te acabo de mencionar heredos familiares o quizás el volumen de la próstata entonces conviene que ese primer estudio lo haga el especialista el urólogo especializado obviamente en prevención de cáncer de próstata bien bien o sea debo ir al urólogo puede que el clínico me pida el antígeno prostático para que después lo vea el urólogo eso sí correcto sí pero conviene que que ese contacto sea con el urólogo porque no se limita esto a ver si un valor está dentro del rango de la normalidad porque nuevamente si yo te te digo lo que dicen las guías europeas americanas o mismo de la sociedad argentina urología cualquier psa que empieza a elevarse por arriba de tres puede ser de importancia ahora para darte una idea la glándula prostática una glándula prostática de 20 gramos tiene una cierta cantidad de psa pero una glándula prostática de 100 gramos o sea que es 5 veces más grande que la de 20 gramos va a tener mucho más psa entonces si esa interpretación también de lo que es la densidad del psa la velocidad de ascenso el correlato con los gramos de próstata lo hace el especialista entonces no es solamente ver un valor como una glucemia todos sabemos que glucosa por arriba de 110 bueno algo está pasando pero un psa por ejemplo de 5 en un paciente que tiene 110 gramos de próstata es normal pero un psa de 5 en un paciente tiene 20 gramos de próstata es anormal y es el mismo valor a ver qué hay del tacto rectal este tabú un poco para para los varones a veces decir uy el dedito ahí pero también me ha pasado rectal ahora me ha pasado también que con el psa más o menos normal hay urólogos que si hacen el tacto o que no lo hacen porque es eso bueno mira esto es un capítulo apasionante y podemos hablar toda la noche pero te lo voy a resumir un poquito el tacto rectal como maniobra en sí es muy muy práctica porque porque la mucosa rectal está separada por tres milímetros de la cara posterior de la próstata donde suele asentar el 85% de los tumores vale decir que con una maniobra muy sencilla yo puedo llegar a palpar una nodulación pero la especificidad y la sensibilidad que tiene el tacto rectal no es tan alta como nosotros pensamos que lo tenía entonces antes era como una maniobra obligada y hoy en día se le ha quitado un poquito el valor y se ha relativizado entonces ojo no estoy diciendo que el tacto rectal esté primido pero si estoy diciendo que hoy en día ya se ha demostrado que no tiene la utilidad que pensábamos que tenía antes en conclusión la primera maniobra que va a ser el urólogo es pedir el antígeno prostático y hacer una ecografía eventualmente puede acompañarla de un tacto rectal no digo que esté mal pero también puedo decir que no quiere decir que sea una regla como antes y a nosotros este tacto rectal que puede ser muy útil nos ha jugado en contra porque ha alejado un montón de pacientes de una consulta a tiempo de una consulta precoz por ese sentido de tabú o falsa masculinidad ese miedo verdad y quizás de repente alejar al paciente de hacer una consulta en el momento oportuno para diagnosticar un tumor que está justo en condiciones de ser tratado con expectativas de curación entonces yo soy muy cauto con el tacto rectal los pacientes cuando vienen a mi consulta y esto no lo digo esto no está en una guía práctica técnica esto lo que hago yo primero evalúo el riesgo veo el antígeno prostático veo la ecografía si tengo dudas hago un tacto rectal y hoy en día cuando hay realmente sospecha de posibilidad de tener un tumor de próstata lo que sigue es una resonancia magnética y si nosotros vemos los estudios que comparan la resonancia magnética contra el tacto rectal es muy superior entonces de vuelta no estoy echando tierra del tacto rectal nada más que estoy dando su justo lugar verdad antes era tacto rectal para todos hoy en día diría que es según la necesidad que nosotros tengamos este durante lo que es la la consulta y eso está bueno porque si desmitificamos esto y nosotros logramos que más pacientes vengan se quiten el miedo a esa consulta urológica vamos a estar detectando tumores en un estadio más precoz que es lo que queremos hacer poder curar a los pacientes y no esperar que vengan un estadio más avanzado a ver tratándose de un cáncer que es el en cuanto a casos nuevos el primero entre los hombres si no me falla el dato y el segundo en cuanto a muertes con cáncer y eso oscilando de acuerdo a donde estemos en nuestra población es un poco así como vos decís el hecho de que alguien bueno sepamos que tiene un problema grave o avanzado en la próstata implica que no se ha hecho el control correspondiente o a pesar de los controles pueden darse algunos casos no está muy bien la pregunta la biología de los tumores de próstata es muy variable tenemos tumores de próstata que son muy tranquilos vamos a no vamos a ponernos muy técnicos vamos a decir tranquilos e intranquilos bueno que son muy tranquilos otros que son medianamente intranquilos y otros que son muy tranquilos hay tumores de próstata que pueden ser este rampantes verdad suelen ser la excepción y que de repente quizás de un año al otro el paciente desarrolla una enfermedad con una biología muy agresiva estos tumores suelen estar acompañados de alteraciones genéticas importantes que pueden estar en la familia entonces ahí lo que decíamos al principio cuando empezamos la entrevista ojo con los antecedentes familiares porque pueden indicar precocidad al diagnóstico y agresividad entonces esos pacientes quizás requieren verdad estudios más cercanos pero no quiere decir que alguien que aparezca con un debut metastásico de la enfermedad o con la enfermedad extra prostática es porque no ha hecho los controles obviamente tenemos menos chances de que esto ocurra cuando hacemos los controles pertinentes pero si puede llegar a ocurrir que alguien que se venía controlando ocurra esto y otra cosa que también te quiero decir es que los controles no necesariamente son anuales porque nosotros hoy en día con valores basales de antígeno prostático muy bajo podemos estimar las probabilidades de que ese paciente vaya a tener un cáncer de próstata significativo clínicamente significativo vale decir si yo tengo un paciente que a los 60 años tiene un psa está por abajo de uno yo tranquilamente lo puedo controlar en tres cuatro años porque no va a subir rápidamente claro porque cuando nosotros que queremos detectar carlos queremos detectar los tumores que tienen la capacidad de terminar con la vida del paciente porque porque nosotros sabemos que hay uno de cada seis a ocho hombres que va a tener cáncer de próstata pero uno de cada 38 va a morir de cáncer de próstata otros pueden morir con cáncer de próstata se entiende esa diferencia exacto esa diferencia de los tigres de los gatos verdad en la que nosotros tenemos que hacer entonces no tenemos que sobre tratar y otro y otro también otro mensaje para llevarse esta entrevista es que no es sinónimo diagnosticar de tratar hay muchos tumores que son clínicamente no significativos que son lo que estoy diciendo que van a ser pasibles de seguimiento y no van a requerir un tratamiento pero ahí está el arte nuestro de poder encontrar los que sí tenemos que tratar porque tienen la potencialidad o sea diferenciar el tigre del gato para tienen la potencialidad de terminar con la vida del paciente entonces justamente ahí está el tema no todos son letales verdad entonces algunos van a ser observados y algunos van a ser tratados bien bien bueno cuántas cosas la verdad que he hecho muchas notas pero hay algunos conceptos muy muy diferentes muy claros del doctor vitagliano por algo está lo de uro trainer no esto de capacitación investigaste sí eso es sí 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 eso es un lindo proyecto donde hemos logrado poder entrenar a residentes y fellows que están buscando su entrenamiento en cirugía prostática verdad en forma segura para ellos y para nuestros pacientes ah bien bien es para urólogos digamos es para urólogos porque lo que generamos es técnicas quirúrgicas avanzadas de la urología de la uro oncología este aunque uro trainer está también empezando a enfocarse un poquito también en una parte ginecológica este pero bueno eso es otra cosa pero está muy divertida también sí 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 bueno y qué es esto del consorcio latinoamericano para el seguimiento activo en cáncer de próstata que fue fundado por vos no sí sí mira siempre íbamos a los congresos y veíamos que los canadienses mostraron su estadística los europeos mostraron su estadística los americanos mostraron su estadística nosotros estamos así nosotros también trabajamos entonces hace unos años junté a todos mis amigos de latinoamérica que uno viste con estas conferencias y demás va siendo toda una red muy 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 linda que que tenemos los urólogos y les dije básicamente muchachos es hora de que publiquemos nuestros resultados que son tan sólidos como los este sajones entonces fundamos lo que es el LASC latin american active surveillance group que es el consorcio justamente como dijiste con las siglas en español que buscamos encontrar la data de méxico para abajo de todos los que estábamos haciendo seguimiento activo y que es el seguimiento activo es justamente encontrar esos tumores que son muy tranquilos y los podemos seguir a lo largo del tiempo y es seguro hacer eso es seguro si nosotros analizamos bien esa data y a data propia no estoy hablando de lo que dicen los europeos los americanos lo que decimos nosotros en nuestras cortes que compartimos genética y costumbres y eso es muy importante verdad porque incide sobre el cáncer de próstata podemos observar que realmente dos de cada tres pacientes que nosotros seguimos con criterios de tumores de baja malignidad van a poder ser seguidos y no van a requerir tratamiento y que un tercio o sea uno de cada tres va a salir de seguimiento y lo vale decir si yo te pongo en ese seguimiento y vos me decís doctor pero me estoy arriesgando no porque ya tengo la data que muestra que si vos cambias algunos de los parámetros clínicos que nosotros utilizamos para incorporarte en la corte de seguimiento yo te puedo tratar con los mismos resultados que si te hubiera tratado al principio o sea eso es seguridad y de repente no es lo mismo tratar un paciente a los 60 y a los 70 porque ahí entramos en otro capítulo de las cosas que pueden pasar cuando hacemos el tratamiento entonces si yo te digo mirá carlos quedate tranquilo y yo te voy a seguir de esta y de esta otra manera vos tenés tu tumor de próstata y no te hago nada pero eventualmente si evolucionás te trato y tengo la misma seguridad que te trate ahora vos compras no claro sí claro ese es el active surveillance sí señor que me quedo ahí como una como una última inquietud digo con respecto a esto de la del consorcio latinoamericano las estadísticas propias mostrar las propias estadísticas pero hay también algunas particularidades de los pacientes de de esta zona del mundo respecto de otras con en relación a la alimentación o al clima el entorno hay un experimento que es brillante y te va a contestar esta pregunta la tasa de cáncer de próstata en japón es x tomás ese mismo japonés ese oriental lo trasladás a new york y lo pones en una dieta new yorkina y tiene la misma tasa de cáncer de próstata que en new yorkino promedio ahí te contesté o sea hay genética obviamente que predispone pero hay cuestiones geográficas y la alimentación la injuria la injuria ambiental falta de ejercicio sedentarismo exceso de grasas saturadas este falta de vegetales y y este y frutas todo eso incide y obviamente la carga genética por ejemplo los hombres de raza afroamericano los judíos es que nací específicamente tienen una una rama ancestral de una mutación que se llama braca 2 verdad que se está estudiando mucho últimamente que son unos genes de recombinación los genes que reparan el adn bueno están mutados y entonces las células son mucho más este agresivas digamos y entonces eso hace que por ejemplo si viene un paciente con esa carga heredofamiliar yo tengo que ser más incisivo bueno y por eso mismo esto lo maneja el especialista se entiende claro sí 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 si garrillo me imagino que también incide para no olvidate claro sí 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 muy bien bueno hemos aprendido un montón y en este noviembre azul este concientizar sobre este tema hacerse el control eso es lo fundamental no con eso nos damos por hecho no totalmente y si me regalas un último mensaje sí importante mira esto los pacientes que mueren de cáncer de próstata avanzado un tercio muere por enfermedad cardiovascular no mueren del cáncer de próstata muere por enfermedad cardiovascular porque porque los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular hipertensos obesos tabaquistas sedentarios comparten factores de riesgo con el cáncer de próstata entonces no es infrecuente que un paciente que desarrolló un cáncer de próstata agresivo también tenga enfermedad cardiovascular predisponente y como nosotros hoy en día con los tratamientos que hacemos podemos hacer que los pacientes vivan mucho más terminan muriendo no con él no por el cáncer de próstata sino por la enfermedad cardiovascular y es un tema más a meter en la ecuación del tratante perfecto clarísimo clarísimo doctor gonzalo vitaliano matrícula nacional 102 mil 7 médico urólogo especializado en urooncología cirugía urológica mínimamente invasiva bueno todo lo que además trabaja en la comunicación y en la capacitación con el urotrainer y este consorcio latinoamericano con todos los colegas con un gusto haberte detenido gonzalo en el programa y bueno recurriremos a vos en otros momentos un privilegio y un honor que me haya convocado muchas gracias adiós que siga muy bien gracias por ver el video